No, pues gracias por estar aquí. Esta es una película que... muy extraña, que salió de la mente, dice el perverso. Ahí, Tony, este... Entre sombras, antes mala luz. Yo creo que la mayoría ya la vio, espero que la hayan visto. Bueno, es una película diferente, especial. Es un road trip en el limbo, ¿no? Sobrenatural, realmente torcida de una víctima de conflicto sexual. No, estamos muy contentos. La verdad que fue una película muy linda de hacer, y sí, muy difícil también de contar luego de su voz. Pero que sí, con mucho cariño. Es el día de turismo, el más allá, ¿no? Nada, pues estamos muy contentos de que esta película sale, sale este viernes. Gracias a Cinenauta, a Diana y a su equipo, las películas se hacen para que salgan a partir, ¿no? Y que las vean. Ya ahora estamos acostumbrados a estos mega lanzamientos y gigantes, de unos cuantos miles de copias. Y esta, pues humildemente, esta película está chiquita, pero espero que funcione. Nada, muy agradecidos. Yo los dejo con Tony, que nos explique de dónde salió esta historia extraña. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Es para mí un honor, un privilegio. Me siento muy emocionado de que este es el estreno de mi ópera prima. Como dijo Matías, es un proyecto muy complicado de hacerse, pero muy divertido. Representó muchos retos. Ahora, espero que ya todos han visto la película, como dijo Matías. Espero que la hayan disfrutado, espero que la hayan entendido. Y, bueno, quiero agradecer a todos los que están acá, o sea, el trabajo que hicieron. Realmente, los actores, el apoyo que me brindaron durante el rodaje, siendo un director que hace su primera ópera prima, ya dirigido por Matías Santos, pero esto fue mi primer gran reto. El entusiasmo que me mostraron durante tanto los ensayos como el rodaje y todo, fue increíble. Y, bueno, ahora quiero presentar a Salvador Sánchez, que es un personaje pivotal en la historia, para que él ha reintestado el proyecto. Bueno, un poco como decía Matías, sí, un poco extraño el guión, la historia. A veces andamos como perdidos, pero muy interesante. Mi personaje es algo así como un guía de turistas, como un testigo de esta relación que es bastante extraña, que no es un tratamiento lineal ni realista, pero es muy interesante el guión de Tony y su división, y la participación de mis compañeros. Creo que es un... ha sido, sobre todo para ellos dos que llevan los roles principales, es un gran reto, creo yo, por la complejidad de los personajes, y sobre todo la complejidad de la historia. Pero creo que, al final de cuentas, es un buen resultado, es un buen resultado en la medida en que creo que es bastante interesante. Ya juzgarán muchos. Hola. Bueno, pues yo, desde que leí el guión, me cautivó justo todo esto que dice, ¿no? Que es una historia compleja, que es una historia que va y viene por todos lados, y que cuenta algo que, según yo, no se ha contado antes, o por lo menos de la manera en la que se está contando en esta película. Yo hago dos personajes, lo cual fue un reto, hago dos Maris. Entonces, las dos psicológicamente muy twisted y muy revoltadas ahí en este limbo, uno en la vida y el otro, pues, en la muerte. Y nada, pues es muy satisfactorio haber trabajado con Matías, que somos un perfil autor, y con Raúl, que ya nos tenemos ganas ahí de trabajar también, y con Tony, ¿no?, con Sanador, y... Y nada, estoy muy contenta y estoy muy, muy orgullosa de que esta película salga a luz. Yo creo que la ven muy bien. Creo que es un género no muy visto, no muy tratado aquí en México. Entonces, es una propuesta que me parece interesante. Buenos días. A mí me parece que es un proyecto sumamente interesante. Me parece que es una película muy entretenida. ¿Por qué habría que ver Entre Sombras a partir de este viernes, 22 de enero, en los cines? Porque me parece que es una manera de ver el amor en una pareja desde otro horizonte, desde esa línea delgada entre la realidad y el más allá. Si bien está permeada de lo que es el amor y el amor en pareja, nos ayuda mucho preguntarnos de pronto las cosas que dejamos de hacer o preguntar para el día de mañana y de pronto ya no llega ese mañana. Entonces, la película me parece maravillosa por lo mismo porque creo que después de ver Entre Sombras, la gente va a procurar hacer y decir esas cosas a los seres amados y no dejarlas para el día de mañana porque de pronto ese mañana no llegará. Entonces, me parece que es una gran película y que tenemos un gran proyecto a partir de este viernes, 22 de enero, en las salas de cines. Vuelves es 22. Muy bien. ¿Preguntas? Preguntas. Sí, es que la vieron. Verónica. ¿Cómo surge este proyecto a raíz de qué es en esta historia de sus hechos paranormales? Raúl, para ti, ¿cuál es la expectativa? Vienes de visitante, ahora haces otra película, pues, casi del mismo género. Mira, este país es maravilloso y surrealista por lo mismo, ¿no? Porque yo, nosotros filmamos Entre Sombras hace casi tres años, dos años y medio, y hace un año filmé visitantes y de pronto, por hacer el destino, se estrenaba una un mes después de la otra. Y si bien tienen como puntos en común por el género o por la cercanía de los géneros, creo que hay un mundo de distancia muy marcado. En el caso de Entre Sombras estamos hablando de lo que es una relación de amor y lo que conlleva la pérdida de pronto o la posibilidad de perder uno de los dos seres amados. Para mí es un gran reto porque, si bien no me parece que era una película difícil, lo difícil es que el público el día de mañana que venga a verla no se quede con preguntas, sino que todas esas cosas que se cuestiona llegue a su casa a tratar de encontrar las respuestas. No me parece que es una película que más allá de entretenerte y salir de la sala como entraste, es una película que sale es distinto, con muchos cuestionamientos de cómo o no operar y cómo llevamos su vida en el día a día. Me parece que Entre Sombras tiene esa gran posibilidad de cuestionarte muchas cosas que no nos dejamos cuestionar por sociedad, por nuestra manera como mexicanos, de punto de guardarnos las emociones o los sentimientos. Pues creo que es una película muy rica en ese sentido. Y la primera pregunta creo que es para todos. ¿Dónde sacaste? Gracias, Raúl. La historia, ¿cómo surgió la historia? Inicialmente iba a ser un mediometraje. Nos habíamos acordado otros dos cineastas y yo. Esto fue a principios de 2002, más o menos. En aquel tiempo no había los apoyos que existen ahora para hacer cine mexicano y todos habíamos hecho ya cortometrajes y eso y estamos listos para hacer nuestro primer proyecto. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos tres historias, una cada una de más o menos media hora, que gire sobre un mismo tema y las reunimos y hacemos un largometraje, va a ser mucho más fácil? De ahí vino, entonces, lo primero fue decir cuál iba a ser el tema. Se habló de corrupción, se habló de... Finalmente decidimos hacerlo sobre el Día de los Muertos, que era un tema muy mexicano y pensamos que sería muy atractivo en un momento dado. Entonces, cada que nos fuimos a desarrollar nuestra historia, mi idea vino a partir de una nota periodística, en la cual vi a unas niñas sianesas que iban a separar y de ahí vino la semilla de la historia. Se desarrolló en medio... Obviamente lo que acabó siendo es muy diferente a lo que inicialmente se planteó, ¿no? Finalmente, cada quien decidió que... Todos decían, ¿sabes qué? Mi historia no la puedo contar en media hora, vamos a hacerlo. Acaban siendo largometrajes, ¿no? Tardé un buen rato en terminar el guión. Tuve la suerte que estuvo en el taller de Sundance aquí en México y después con Vicente Leguero y después vino toda la cuestión de vender el proyecto, ¿no? Que fue cuando le cayó en manos de Matías y de ahí, pues, ya levanta el proyecto. No sé si se contesta tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más preguntas? ¿Alguien más? En la República Mexicana donde se luciera mucho el país, ¿no? Y las costumbres y las diferentes épocas, ¿no? Y, por ejemplo, se toca de alguna manera, como firmamos en cenotes, pues, la cuestión prehispánica. Hacemos muchas cosas en haciendas, paramos por diferentes estocas enequeras, este, capitaleras, en fin. Y, este, y lo, pues, el México moderno. Y entonces, eso creo que le dio una... le dio una dinámica muy interesante y visual a la historia. Y, pero, todo en función de la historia. La película acaba siendo, es realmente un road trip, donde hay un descubrimiento al final. No es un viaje en el que un personaje, este, al tratar de descifrar el misterio sobre la desaparición de su esposa, acaba descubriendo una terrible realidad sobre sí misma y sobre su relación con ella. Pero esto es a través de un viaje simbólico, de alguna manera, este, a través de la República Mexicana por estas diferentes, este, locaciones. Eso creo que le dio más en el mismo a la película, en la historia. Matías, no sé si quieras, este, añadir algo. No, sobre las locaciones. Cuento un poquito. A mí cuando Tony me trajo y yo me gustó mucho porque era una mezclonaza muy extraña. Era porque es un, es, aquí nosotros en México decimos que los fantasmas son esas almas enteñas, que no han encontrado su paz. Y, sin caer en una película de horror, que es ahora, como va a aparecer. Me gustó como, es como el sexto sentido. Me gustaba esa como, como ese limbo muy mexicano, de estos personajes contemporáneos que viajan en la República Mexicana, lugares muy clásicos, muy bonitos, y que están buscando, y que son muy urbanos, porque es una historia también muy urbana. Y, y, y que finalmente este, esta pareja, si está viviendo, pues son limbo, están atrapados en un limbo sobrenatural, que muy pocas películas de nosotros, yo diría que casi ninguna sea eso así, ¿no? Y eso me gustó, y era un guion muy interesante, contado como en diferentes tiempos, y que reflejaba muy bien eso. A mí me gustó mucho el guion. Cuando filmamos, obviamente, cuando tú tienes un guion, y luego filmas, y luego tienes el material, no siempre te quedan exactamente las historias como las que tienes en el guion. Pero, era tan bueno el material, estaba tan padre, y las actuaciones de ellos, y las vocaciones, que logramos nosotros desconstruir el guion, y volverlo a construir, es la misma historia, y se entiende perfectamente ese viaje que hacen estos personajes, ¿no? La relación entre ellos, vas descubriendo una relación de amor muy padre, y de repente hay un suceso sobrenatural y una tragedia muy extraña, que los obliga a asumir otras personalidades, prácticamente, ¿no? Y encontrar la paz que buscan los seres que están en el limbo. Entonces, a mí me gustó mucho, porque es una historia muy mexicana, en ese sentido, contemporánea, de fantasmas. Eso es lo que me gustó, ¿no? En fin, ahí está. Yo quiero aprovechar para, ahorita que comentaban sobre el guion que uno lee, el guion que se filma, y el guion que uno ve en la pantalla, a mí me parece que el ejercicio sumamente interesante que hubo respecto a Entre Sombras, es que si el día de mañana hiciéramos otra vez, agarramos las escenas, y volviéramos a hacer una reedición, seguiremos contando la historia, porque al final del día, es un sueño, es esta parte onírica del personaje. Exacto. Al final del día, no es una historia lineal, pero es sumamente interesante, y para el público, sumamente atractivo, y que te mantiene atento a la pantalla, porque es como todos, un sueño nunca es una manera, no lleva un orden cronológico, uno sueña cosas, y mete a la bolita con el primo, y al compañero de la escuela, y no sabes por qué, es lo mismo esta película, es esta necesidad de, que entre el sueño, el personaje de Eric, llegue a encontrar la realidad de lo que sucedió unos segundos antes, entonces, me parece que eso es lo que hace, sumamente atractiva, a esta película del sombra, porque no está contada de una manera lineal, y entonces el espectador tiene que estar, darse la tarea de estar atento, y él mismo sacar sus propias conclusiones. ¿Preguntas? Ya no. Yo creo que ya no hay más preguntas. Hagan sus entrevistas, que hagan sus entrevistas. ¿Pueden platicarnos un poco de su trabajo dentro de la cita? ¿Vienen de películas como... ¿Vienen de otras películas? ¿Pueden platicarnos un poco de su experiencia ahorita? Ah, sí, como no. Cuando leí la historia, no entendí muchas cosas, sinceramente. Sobre todo porque venía de hacer, como decir, digamos, más realista, más lineal, y de repente te topas con una historia que tienes que escudriñar para irla entendiendo, pero creo que para mí ese fue el atractivo. Me encantó la historia porque me puso a trabajar más de la cuenta. A ver, encontrar la relación entre esta pareja, con este personaje, y en este trayecto, en este viaje por el sureste, para mí fue muy interesante. Yo no he visto todavía la película, no sé cómo haya quedado, pero cuando hicimos parte del doblaje, me pareció realmente momentos extraordinarios, bellísimos, que no eran como muy lógicos. Creo que yo, creo que ese es el gran reto, el gran atractivo de la película, que te va a mantener atento porque vas a tratar de entender cosas. Y al final de cuentas, yo pienso que el cine, el teatro, el arte, no hay que entenderlo, creo yo. Creo que hay que sentirlo, que te deje algo, una inquietud, que te cuestione, que te diga, pues no entendí nada, pero me gustó, que pase algo después de ver una película. No que salgas, lo montraste y ya. Y creo que esta película tiene esa virtud que nos va a dar margen de interpretación, de ver para dónde, porque nos ha llegado a ocurrir cuando vamos al cine y vemos determinado otro género de cine que dice, bueno, pero al final, ¿por qué es esto? ¿Y por qué el otro? ¿Por qué? Como un thriller, digamos, psicológico, por llamarlo de alguna manera. Fue bastante interesante y trabajar con Raúl y con mi querida Patricia, con Tony, con mi querido Matías y con la producción, realmente me dejó eso, me dejó una gran enseñanza en ese sentido que me hizo trabajar mucho más de la cuenta para lograr darle cierta coherencia a aquí, a mi trabajo como actor para llevar a este personaje por donde, por donde yo entendí que tenía que ser con la ayuda de mi director. Yo creo que es una, va a ser una espléndida. No la he visto yo, pero hoy la voy a ver. O no sé cuándo la vaya a ver, pero si la van a ver ustedes les va a gustar mucho, porque lo que pude ver en el doblaje está espléndido. Nos alegra que uno de los comentarios más salvadores que recibe en mi vida vino de El Salvador. La primera vez que lo conocí y hoy tu historia me recuerda mucho a Pedro Páramo. Qué maravilloso. Quería nada más agregar eso.